Me parece que también hay, regresando al término de esta ambigüedad, el término amor, cuando, así como lo señalan ustedes, de pronto también puede haber una percepción social de bueno, o sea, pero, ¿qué cosa el amor? Lo que se necesita es que la autoridad se imponga y se encasele y se detenga. Por ejemplo, en México parece que tenemos una cultura donde la eficiencia en seguridad, en vez de medirse en términos de lo que ustedes están expresando, de generarla desde abajo, se mide por la efectividad en el número de arrestos, de detenciones, de encarcelamientos. Yo me podía pensar el otro día, bueno, si resulta que en México nueve de cada diez delitos no son castigados y ya tenemos problemas sobrepoblación en el 40% de las cárceles del país, pues si los encerráramos y agarráramos a todos, o sea, no vamos a poder y me parece que nunca vamos a acabar, ¿no? No, estaríamos jugando a las vencidas, o sea, y ya llegamos a las vencidas ahí, a luchar. Y cuando la violencia es muy eminente, ya estamos en medio de la violencia como lo vivimos en Juárez, pues ya se tienen que tomar medidas de ese tipo, porque ya no hay otra manera más que en tierra de bárbaros tiene uno que cuidarse, ¿no? Pero podemos prevenirlo, porque podemos dejar de ser esos seres violentos que no manejan tecnologías del amor, de la paz, ¿verdad? Y construirnos como otros seres humanos para cambiar nuestras sociedades, ¿no? Pero además tiene que ver cómo entendemos el proceso de la transformación del conflicto. De hecho, por eso no se habla de solucionar conflictos. Si tú vas con una mirada solutiva, vas a ver esto, un principio y un final, ¿no? Creemos que el conflicto empieza, entonces se acaba. Si vemos un proceso como transformación, no son cosas que empiezan y acaban. Por eso en situaciones como en Colombia o en países donde los conflictos llevan 40 años, llevan tantísimos, entienden que han existido ciclos, ¿no? En los que se pueden ir transformando. Porque analistas nos dicen, bueno, ¿y cuánto lleva el conflicto de Colombia? Más de 40 años. Y entonces, ¿es el mismo? No. Ha tenido ciclos, han existido hasta tratados de paz, han existido periodos en donde la violencia ha disminuido. Pero ¿por qué conflicto sigue? Porque se ha ido transformando. Entonces, entender una mirada diferente también nos da un actuar diferente. En esta parte de la tecnología del amor, ¿por qué hablar del amor, no? Porque hablar de paz, imagínense, la paz como objeto de estudio fue hasta los años 80, ¿no? Que ya se volvió un objeto académico en el que podemos hacer todo un análisis de lo que se está pasando. Digo, sí, pues todavía nos faltan 80 años, yo creo, para aceptar que el amor es un objeto de estudio porque nos movemos desde ahí, ¿no? Como que le entramos tarde al tema. Entonces, es muy interesante porque dicen que una de las violencias más fuertes es la comunicación. Somos muy violentos en la manera en que hablamos. Marshall Rosenberg nos habla de la comunicación no violenta. Y él dice que hay que utilizar una comunicación misericordiosa, hablando desde la parte del amor en el que entramos desde el no juicio. Porque cuando tú ya enjuicias pones una etiqueta y entonces desde cómo llegas con el otro ya vas hasta o a la defensiva o en una aptitud abierta, ¿no? Sí, de repente uno dice, bueno, ¿y este de qué quiere hablar o por qué me mira así? Está esta famosa frase así como, modifícame el tonito, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, quizá la persona lo que siempre simplemente tiene es un tono alto de voz y no está intentando agredir. Quiero entonces entender que estamos hablando de, en este concepto de desinviación del amor, de términos pragmáticos, ¿no? Que tienen que ver con, más allá de lo emotivo, con lo emocional y con la parte de lo psicológico y social también, ¿no? Es decir, ¿cómo construimos relaciones humanas eficientes, solidarias, efectivas, ¿no? Y empáticas. Esa era la otra palabra que ahorita me acordé, ¿no? Y hasta con la mirada. O sea, ¿con qué mirada entras tú a una situación? Todos somos seres humanos. ¿Y cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo nos estamos construyendo? Pues no se va a tratar de, como decíamos hace rato, de erradicar, ¿no? Vamos a ir quitando hierbas. ¿Y a dónde avientas eso? Lo que tú decías, bueno, los metemos a todos a la cárcel o las lanzamos a la luna. ¿Dónde? ¿En qué los ponemos? ¿En qué medida nos estamos construyendo como sociedad? Que estamos viendo que este fenómeno de violencia está siendo como opción de vida para tanta gente. ¿Por qué tanta gente le está entrando al narcotráfico como opción de vida? ¿Qué estamos haciendo todos los que estamos alrededor, como comunidad, para que eso sea una opción de vida? Pensamos que es como quitar cuando todos somos parte de lo que se está generando. Y eso tiene que ver con la mirada del ser completo, ¿no? En las países de situaciones de conflictos armados que llevan mucho tiempo, hablan de lo que son las políticas restaurativas. Pero se está viendo que no es suficiente de reparación. Y luego ya están viendo que tienen que llegar hasta procesos de reconciliación y hasta procesos de lo que se llama paz desde reconciliación y paz desde perdón. O sea, imagínate. Y no nos estamos metiendo en cuestiones religiosas, sino en cuestiones humanas. Porque las relaciones se rompen. Se rompe lo humano que empezamos a ver. Entonces empezamos a ver a los demás como un ente, ¿no? Un narcotraficante, como si fuera un extraterrestre que hubiera llegado y hay que regresarlo a su planeta. No, es un ser humano que como opción de vida optó por eso. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que cada vez más gente lo esté tomando como opción de vida? A ver, entonces se habla mucho, doctora María Teresa, del tema de lo económico en términos del narcotráfico, ya sea en su versión narcomenudeo o como sicario o como halcón, como una opción económica frente a lo que se puede pagar. Recuerdo que el periodista de Río 12, Javier Valdés Cárdenas, en uno de sus libros que llama Los Morros del Narco, lo platicamos una vez y en una de las entrevistas decía, es que yo le planteaba a los chavos que sí, o sea, que sí ganaban más dinero y podían hacer más cosas, pero que su periodo de vida se acortaba. Y ellos decían que eso no había problema, que preferirían vivir así poco tiempo a tener una vida sin grandes opciones ni expectativas, con poco dinero y, o sea, no como según ellos disfrutaban.